Ando a la moda y no hablo de ropa Ni de perfumes menos calzado, tampoco joyas Yo hablo de ti, mi niña hermosa Eres una diosa, mi joya valiosa, tú eres mi moda Me gusta salir a tu lado, que me siento halagado Contigo lusto más fashion, me ocupo andar halagado Si eres el lujo más caro, me traen machín enamorado Ni que Chanel, ni que Hermani, ni Dolce Gabbana, ni Pavi La mejor marca son tus besos, mi cuerpo se viste con ellos Son auténticos, hay un sello, el sello de tus labios bellos Eres la diseñadora perfecta Y no diseñas calzado ni prendas Tú diseñaste este gran amor, te clavaste en mi corazón Diseñaste esta gran pasión, y cuando estamos en la habitación A mí me gana la tentación, y pongo mis sentidos en acción Cuando tú y yo hacemos el amor Eres tan bella, fina y elegante Mi loco te cambio, ni aunque me dieran diez mil diamantes Mi corazón, fuerte y fuerte late Mi amor por ti, vale un millón de mil kilates Te quiero más que a mi carro, mi un son Ferrari arreglado Porque contigo yo viajo, alterado y alocado A un mundo de enamorados, donde hay amor, besos y abrazos Eres mi chica ideal, única y bella en verdad Una edición especial, a la que siempre de amar Y en mi mente y corazón, de moda tú siempre estarás Eres la diseñadora perfecta Y no diseñas calzado ni prendas Tú diseñaste este gran amor, te clavaste en mi corazón Diseñaste esta gran pasión, y cuando estamos en la habitación A mí me gana la tentación, y pongo mis sentidos en acción Cuando tú y yo hacemos el amor Música Música Gracias por ver el video